Más de menos yo voy a ver todo ahora, ¿eh? Más de menos yo voy a ver todo ahora, ¿eh? Más de menos yo voy a ver todo ahora, ¿eh? Más de menos yo voy a ver todo ahora, ¿eh? Más de menos yo voy a ver todo ahora, ¿eh? Más de menos yo voy a ver...